¿Qué es la violencia de género? Decidí hacer curso de formadora porque anteriormente participé en crear protocolos de asociación de la violencia de género para la tecnología y me pareció interesante ahondar en el tema más. Porque el tema que trata de violencia de género me parece un tema muy interesante el cual considero que hay muy poca información. La formación ha consistido en darnos cuenta que normalizamos situaciones que no deberían ser normales. Consistió en una serie de sesiones de la plataforma Zoom en la que nos reunimos varias mujeres de diferentes comunidades autónomas y junto con Natalia, que fue nuestra formadora, compartimos diferentes opiniones y experiencias. Me ha sorprendido mucho en la formación de testimonios de compañeras, de situaciones que han vivido. Yo creo que la sociedad no está conflictuada en este tema mucho menos. Primero que creo que no confide de que haya una pareja con pareja acá. Partiendo de ahí, mucho menos los malos tratos. Es un tema un poco tabú porque no está tan expuesto en la sociedad. Yo pienso que la mujer en nuestra circunstancia está más vulnerable porque ella misma piensa que igual si denuncia la situación no la va a creer, entonces no lo cuenta o porque tenga más problemas de comunicarse con la persona y no la entienda. Pienso que el motivo de esta vulnerabilidad es la falta de información y recursos para poder enfrentarnos a esta situación. Con la red de informadora que queremos hacer, lo que pretendemos es intentar abrir los ojos, hacer ver a la manera de que no todo vale, de que no se tiene que conformar, de que hay situaciones en la normalidad e intentar poco a poco de que sean ellas mismas y de que valen mucho por sí. Pensamos presentar la guía que hemos creado a partir de todas las sesiones que realizamos online. Y seguidamente motivar e impulsar a las mujeres con discapacidad a que cuenten su experiencia y que no tengan miedo de exponerla y denunciar públicamente de la situación. Me quedaría con cada una de las mujeres que han formado parte de la formación. Sin duda, porque gracias a ellas he conseguido tener todos los conocimientos que actualmente puedo adquirir sobre este tema. En las formaciones he aprendido a gestionar las situaciones de otra manera. Que todas podemos aprender algo de la experiencia de otras mujeres. Y que si no se respeta la intimidad de cada una de ellas, difícilmente podrán identificar una situación de violencia. Pero creo que también con la comunicación y el apoyo correcto se puede salir de una situación de maltrato. En parte de la formación, mi objetivo va a hacer intentar abrir un poco a las chicas y que aprendan los signos a hacer estas situaciones y que no tienes que aguantar ni vivir situaciones que no le tocan. Sobre todo continuaría en busca de información de valor para poder transmitirla en mi formación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!